Bajo Mundo Imperio, Samy La Rabia, Free Igua Estamos aquí making off de video con mi hermanito D7 Mani, para que no te caiga del agua, aquí está todo el producto Si ustedes saben eso, no saben eso No te coges, balomón D7 Bajo Mundo Imperio, lo más rude y más corrupto, oíste Free Igua, free Bacá Samy La Rabia, D7 Mundo Imperio, Samy La Rabia, metiendo manos para el video Me quedo que me quedo que me quedo, hermanito, viene el video Bajo Mundo Imperio, lo más rude y más corrupto, po, 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 po No te pierdas, loco Lady, pásame el link, y de aquí vamos para el estudio a romper A me que jape, me que jape Y vamos para el estudio después a romper, nosotros nos paramos Free Igua Bajo Mundo Imperio, lo más rude y más corrupto, dale a la luz D7 Manito, ya tú sabes, D7 Gang, una nueva historia de la banda mía Free Igua, free Bacá, déjenlo libre Y vamos para el estudio después a romper, que nosotros nos paramos Poo Ustedes tan baratos como un peso de mil Mira mi piquete, mi joseo, a make it happy A make it happy, a make it happy O manita make it happy Sammy La Rabia, bajo Mundo Imperio Bajo Mundo Imperio, lo más rude y más corrupto, de naturaleza Te hacemos como el mosquito al cuero que se me ofrezca Andaba sin el afro, se me ofrezca Andaba sin el afro, se me perdió la cabeza Ya tú sabes, manín, qué es lo que es Nunca me ha apoyado La damos los vientos Yo barquero todo lo de este lado Con tu chorito D7, we know Rosa Rodríguez, ¿ustedes saben qué es lo que es? Jajajaja El yomo de la calle, ya te sabe lo que es D7 en la casa No beben eso, nada Siempre más que tú En un cable de 220 te clavea tu camus Perde doble de actitud No fallamos, Scooby-Doo A los perros que... Bajo Mundo Imperio, Sammy La Rabia Lo más rude y más corrupto Estamos aquí en Manhattan Enfocada a la ciudad entera, manito Para que la gente le llegue Bajo Mundo Imperio Los más rude y más corruptos Estamos aquí en Manhattan Yo no tole el cuero, ni el toto, ni el romance Y no le estamos viviendo Con la naturaleza Le hacemos como el mojito Alguero de este firme La que tú chicas de 90 te clavea tu camus Yo soy un cantante Día hasta del detalle Y esto es pa' los cuartos, no pa' todos ni romance Y esto es que yo llego a la calle que tira Estamos rompiendo con flow de nato Andaba sin el afro, se me perdió la perneta Y no duro mucho con novia porque me botan por fresco Estamos rompiendo con flow de naturaleza Le hacemos como el mojito al cuero que se me ofrezca Andaba sin el afro, se me perdió la perneta Y no duro mucho con novia porque me botan por fresco Estamos rompiendo con flow de naturaleza Y no duro mucho con novia porque me botan por fresco gente que aquí no tienen pureza esta dobla si ella me ve se endereza estamos chanceando gente que aquí no tiene pureza estamos rompiendo con flow de naturaleza le hacemos como el mosquito al cuero que se ve un freca